La 7, a ver Ahí está, la 7 con 7 Y se ve muy bonito afuera Está este Fresquecito y el sol Pues no está tan fuerte, así es de que me voy a ir a caminar Ahora pienso caminar más tiempo Y así voy Vestida Ay, qué curioso se ve en el espejo A ver Ok Ok amigos, pues vámonos a darle duro Vámonos Pues ya voy dando vuelta aquí A la, no a la casa Pero ya estoy cerca de la casa Y aquí estoy ya por la escuela Hay una escuela aquí cerquitas, miren Y ya están entrando Muchos carros Y también aquí hay un parquecito Muy bonito como para traer a los perros Se me hace bien bonito Ese parque, miren Así es de que Yo creo que los voy a estar trayendo también temprano A ver A ver si mañana los traigo Y este, ya voy casi llegando Y fíjense que podría yo ir atravesando caminitos Y así llegaría más rápido Pero no quiero Porque lo que quiero es caminar Hacer más tiempo Y tengo En lugar de tener sed Tengo una hambre Y quiero café Así es que llegando, llegando amigos A tomar café No me puede saltar mi cafecito Así es de que Nos vemos al ratito, ok Bye Miren qué bonito tenemos aquí afuera Este reglito Ayer compré este también Y este Ay, se siente caliente Así que voy llegando ya Y se ve que todo el mundo está durmiendo todavía No son ni las 8 Pero yo ya llegué Y ya voy a poner Ahorita voy a poner el café Ya saqué el bote de la basura A ver si no Este ya pasó No sé Yo creo que no No ha pasado Siempre por regular Aquí pasa mi tarde Les voy a enseñar Quien se estaba asomando ahí Miren Hola Buenos días Ya vieron Siempre me está esperando Cuando entro aquí a la cocina Mientras está el café Les quiero mostrar Lo que quiero hacer ahora Antes de que se ponga más caliente Porque más tarde Pues se pone muy caliente Y en la noche Pues ya no veo Pero quiero limpiar acá Es aquí esta parte De aquí Que si se fijan Es donde los perros Vienen hacia su Su popó Miren Pero como Como este Está de este lado En la tarde Está muy oscuro Y ahorita Está bien Porque no está caliente Así es de que voy a Voy a limpiar aquí Aquí hay Miren Ya fui al garage Y esto es lo que encontré Esta miniatura Y como la ven Pues con esto Voy a limpiar Allá Donde está el cemento Y todo eso Ahí sí lo puedo limpiar Con la escobita Del recogedor Pero aquí no Hay mucha piedrita Y no se puede Así es que voy a intentarle Miren acá estoy En graves problemas En cuanto abrí la puerta Para darle de comer A sus perros Se me salió la gata Y luego que se sale Y es bien difícil Para borrerla Agarrar Y meterla Vente Nala Nala Ay no sé No sé por qué Onde quiera Andar Vente Nala Vente Nala Nala Vente Gracias amigos Oficialmente Les doy Los buenos días Con un cafecito Bien rico Miren aquí afuerita Porque todavía La temperatura Está muy bien Y miren Qué bonita Mi taza Ayer la compré En Homewood Y dice I'm with you always Y está basado En Mateo 2820 Está bien bonito Este verso Y este café Está riquísimo Y por supuesto Me traje un panquecito Son de pasas De ese pan mexicano Ayer lo trajo Mi hija Y este Y voy a probarlo Bueno pues Les quería contar Que Por fin Nada me Nada me sirvió Para limpiar Aquí atrás De las Las cacas De los perros Este Ni ese rastrillo Porque jalaba Las piedritas Y luego Fui traje Este Como la escobita Esa Para limpiar También aquí afuera Las popos Y tampoco Me funcionó Porque se traía También las piedritas Entonces Lo que Y luego ya ven Que fui traje El Esa La Esa Esa cosita Para agarrar La popo La pop scoop Y tampoco Me sirvió Porque también Jalaba las piedritas Pues saben Lo que terminé Haciendo Me puse una bolsa En las manos Y con la mano Agarré las popos De todas maneras Las popos Ya están Secas Ya no Ya no Están frescas Son de hace días Que yo no había limpiado Y se acabó La paz Amigos Miren Miren nomás Ya se levantó Alguien Siguiéndome Que porque Estoy tomando Café Acá afuera Le digo Ni para que Me acompañes Si yo aquí Tengo mis compañeros Mira Ahora ya cambié Amigos Allá me estaba pegando Mucho el sol En la cara Y como no traigo Nada de protector Entonces Ya me sentí aquí Y es que He notado Que el sol Me está sacando Manchas Manchas en la cara Porque no me pongo Nada cuando Ando afuera Y este Miren que rico Ay se me antoja Se me antoja Estar aquí Con alguien Aquí A mi lado Hola amigos Ya regresé Otra vez Ya me cambié Me bañé Me di una arregladita Porque ya es hora De cocinar Ya tenemos hambre Y es la hora De la comida O cena Como ustedes Le quieren llamar Y estoy haciendo Un rico Molito Miren Es mole Yo este mole No lo preparo De Que yo lo prepara Con todos los ingredientes Verdad No Este Yo lo preparo De vasito Pero si le Le incorporo Algunos otros Ingredientes Y este Y pues así es como Me está saliendo Ya tenía Pollo Cocido De ayer Así es de que No sabía que hacer Y pues eso Pensé hacer Dije voy a Voy a hacer un mole Y hoy no voy a hacer arroz Porque ayer hice Y antier también hice Para acompañar la comida Y yo creo que el arroz Ya se enojó con nosotros No tenemos ganas Así es de que Solamente va a hacer mole Y que caliente el arroz Y eso es todo Pues estuve un poco Ocupada este día Ya ven todo lo que hice En la mañana Y pues ahora A cocinar Que para eso Queremos comer Y por este otro lado Tengo aquí Les voy a mostrar Tengo aquí Ingredientes Que voy a hacer Un panecito Pero eso va a ser Después de que coma Así es que más al ratito Se los enseño Y mientras Pues a comer Y si ustedes Lo están haciendo Pues provecho Y nos vemos Al ratito Ok Chau